Muy buenas Fantamagoricos, Tom Tunes Mile y bueno, este vídeo lo estoy grabando prácticamente para dar inicio al último episodio de There is No Game Y que por esas razones de la vida me lo jugué prácticamente entero Y lo vuelvo a reiterar, ¿por qué digo esto y que lo jugué prácticamente entero? Lo van a entender más adelante No tengo nada que decir respecto al juego, hace una auténtica maravilla Y por cierto, muchas gracias a la gente que ha apoyado lo que serían los vídeos de Pokémon Ente Al menos estos dos últimos me gustaría que tuvieran el máximo apoyo posible Y voy a dejar la tarjetita para que vayan a ver la serie entera Y ojalá dan el máximo apoyo en los últimos dos vídeos Para que Ascobol, el creador, se anime a seguir con el proyecto y ojalá lo lleve a buen puerto Así que nada Los dejo con el vídeo y nos vemos en un rato más A ver, ¿a dónde voy? ¿a dónde me fui ahora? Exacto Por mi corto No debería haber presionado tanto Ya Sí, eso sí Sí ¿Qué es lo proteger? O quizás una puerta Una puerta que lleva a un saludo Eso será muy conveniente Tiene que haber una manera de abrir esa puerta No hay ayuda LOL LOL Por curiosidad Estoy viendo mi móvil Niga, LOL Vale Vale, tengo que hacer una combinación ¿Verdad? ¿Verdad que tenemos que enterar un código? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero la pregunta es ¿Verdad? 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 No podemos mirarlo nunca Tiene que haber algo Si es algo como las otras dimensiones Es probablemente algo estúpido Oh Oh Es solo para mostrarles que si sigues caminando por lo largo de suficiente, ¡se paga! No vas a pretenderte que lo hiciste por propósito. No para mí, no para mí. ¡Lol! ¡Nunca mejor dicho! ¡Claro! ¡Vos estamos en un móvil! ¡Gracias! ¿Es solo un teléfono móvil? ¿Qué? ¡No es un pixel art! ¡No es un pixel art! ¡Es demasiado realista! ¡Es como una cámara, literalmente! ¡Vale! ¡No es un juego! Bueno, no importa dónde estamos, tenemos que encontrar un camino. Quizás hay un GPS que nos apuntará en la correcta dirección. ¡Vale! ¡Sleep around! ¿No eres un maldito de ir a través de la vida de la gente? ¡Estas son personales mensajes! ¡Es nuestra reducción! ¡Vale! ¡Vale! No lo tomes a pecho. Ya sé que el trabajo es en otro país, pero no puedo rechazar un cargo de programador jefe de gameplay. Especialmente dada nuestra situación económica. Me duele mucho tener que marcharme, lo siento de veras. Te voy a echar mucho de menos, Juli. Posdata. Te dejo todo mi trabajo en el juego. Haz lo que quieras con ello. Juli es la creadora SG. Y el dueño de este móvil es el creador de Standalone. ¿Verdad? ¿Verdad? Hola desarrollador. Tenemos un problema con un archivo de última versión. ¿Alguna solución? Equipo con 2 de calidad. Maneja de salida. Hola. No sé por qué falta este archivo. Me extraña. Aquí va un parche con el problema. Parche dañado. Parece que hay un problema con el parche. Aquí va un parche que hay que ejecutar para corregir el parche anterior. El cual habrá que ejecutar nuevamente. Dañado. Este debe funcionar. Aquí va un parche para arreglar el parche anterior. Hay que hacerse si ahora se ejecuta los parches por el orden correcto o no funcionará. Perdón. De hecho, no soy programador en realidad. El parche se implementa correctamente. Vale. Si. Si. Se acaba de mover. No. Se acaba de mover. Hicimos algo. Vale. Eso ya significa eso funciona. Este es el adiós. Maneja de entrada. No. Maneja de entrada no. Ni de salida. Vamos allá. A ver. ¿Puedo seguir en otra cosa? Vale. Gpc Home. Vale. No tengo el código de inicio de sesión. ¿RPG GPS? Eh. No. Nada. No. 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 No lo voy a funcionar antes. Ok. Ok. Gigi. Es el álbum de Gigi. Es el álbum de Gigi. Es el álbum de Gigi. Gigi. ¡Gigi! 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 ¿Cómo llegaste aquí? ¡Gigi! 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 ¡No preguntes! Estoy muy feliz de verte. Tenía una simulación de fantasía. Estaba con ti y estaba cantando. No. Estaba soñando. No. Me hizo depresar. Oh. Estoy... Lo siento. Entonces... ¿Esto es el programa que también te has añadido? Sí. Me aplico nuestras mecánicas de RPG a este GPS. Pero... Si estamos en una teléfono... ¿Quién se pertenece? ¿Quién crees? No. Estamos en su garaje. La casa. Es el último lugar que quería pagar. No te preocupes. ¿Por qué no? Te llevaste de mí. No. No tenía crisis. ¿Qué te refletes? No. No tiene dinero para que lo desarrollar. Debería encontrar una solución de romper. No. No. No te preocupes. De ti. Ahí está. No. No. Te puede nos ver. ¿Nos? Voy a explicarlo a ti luego. Creator. Mira, el wifi está funcionando. No parece muy... feliz. Estos últimos meses no han sido fácil. Debido a su mood current, no tocamos nada. Y, sobre todo, no cambiamos un poco. Queremos quedarnos, digamos, un año o dos. De verdad deberías hablar con él. Absolutamente no. No estoy seguro de que este es el momento de estar conversando en el teléfono. ¿Vas a hablar con él? Sí. ¿Puedo escucharte respirando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo escucharte respirando? Habla con él Voy a llamarle de vuelta y vas a tener que hablar con él Si es para esa herramienta de deshidratación, te dije que no estoy interesado Te lo digo de vuelta, vas a hablar con él Vas a hablar con él ya ¿Qué es eso? Es para una investigación, no estoy interesado Estoy seguro que puedes hacer mejor que eso para llegar a él Sí, lo puedes hacer mil veces mejor Puedo hacerlo mil y un veces mejor, venga Venga, habla con él Y nada te excusas Sí Buena imitación, pero estoy mucho mejor que eso Escucha esto ¿Tú ves eso, Gigi? La caja en la mesa Parece que se movió todo por sí Es solo el router de Wi-Fi Y tienes una excusa ahora Venga Ahora tienes una excusa Ya me parece que no va a entender Tenemos que hacer que falle de vuelta Vamos a 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 espabilizarlo un poco Tengo que forzarlo A que llame o algo No, 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 no Quizás ahora lo puedes llamar Quizás ahora lo puedes llamar Quizás ahora lo quieres llamar Jodí Ahí sí No había marcado mal Venga Vale Correo No hay entrada Home app No, el suco de iniciación es 3217 Su casa está ahora sincronizada correctamente Usando el nuevo código Número 1 Y también la única que hay 3217 Hay que provocarlo Llame Hay que provocarlo Dile la verdad Dile la verdad No seas tonto Por favor Fuerte Edulcorante Expreso Todo eso Tomé Pum No 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 Si este es el creador del juego Tiene que tener unos huevos así de grande para grabarse el mismo ¡Ahhh! ¡Esta luz está en el frijol! ¡Ooooh! ¡Pfff! ¡Me muero! Estoy seguro de que es la obligación de esa obra. Al mínimo. No. No sirve. A tope. ¡Que se sobrecaliente el sitio! ¡Venga! Que empiece a sentir el calor. ¡Que le lleguen los calorías! ¡Que le lleguen los calorías! ¿Qué pasa con el hielo? Debe haber algo equivocado. ¡Es caliente! ¡Esta no es un calor! ¡Esta es un micrófono! ¡Ahí! ¡Café! ¡Optimal environment! ¡Tu café está listo! ¡Es caliente, Lephasen! ¡Una caca de café me arruinará! ¡Café! ¡Pfff! ¡No! ¡ 얼 europea no es alguna vez! ¡Incluido! ¿Estás bien? ¿Qué lohnt abajo? Espero que seja muy impactado Un número no conocido. ¿Quién podría ser? No lo sé. Acuérdate de cómo es. ¡Míster Glitch! Pero, reconozco esa voz. No era un sueño entonces. ¿Un sueño? En todos modos, gracias por tener cuidado. ¡Qué cabrón! ¿Qué piensas, Game? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro camino continúa cruzando? Y, más importante, ¿por qué es el mismo hombre que está haciendo las dos voces? No lo sé. Creo que lo sabes. Porque... Lo entiendes. Porque... Dicelo. Porque llegamos del mismo código. ¡Eso es verdad! Eso no me detiene de llevar mi plan de sueño. ¿Qué plan? ¡Eso es el plan que nos... ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es tan miedo, Game! ¡No, no! ¡No se trata de mi bello, GG! ¡El usuario y yo encontrarán una solución! ¡El usuario? ¡¿Ya vino con un usuario?! Oh, humm... Sí, este usuario es tan asombroso como Mr. Glitch, pero al menos, él no quiere destruir el mundo, creo. Pero, por supuesto, no estoy tan seguro. Ahora mismo estoy aquí para ayudarte, cabrón. Estás correcto, esa es la prioridad. ¡Creator! ¡Wake up! Ah, y finalmente tuvimos una feria. ¡Wake up! ¡Es la policía! ¡Hola! ¡Es Emma Stone! No, su voz no es así. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, entiendo. Me encanta. ¿Qué? ¡Bien! ¡Por no nos departamos! ¡Meno mal! ¡Dame! ¡El halogén no puede manejar el calor! ¡No podemos ver nada más! ¡Creator! ¡In here! ¡Venga! ¡Ahora vas a hablarle! ¡We're here! ¡Venga! ¡Háblale ahora! ¡Háblale ahora! ¡Venga! 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 Y veo una luz en la distancia. Oh, es la luz de tu teléfono. En un turno interesante de eventos, me quedé acostumbrado. ¿Game? ¿Mi game? ¡Hola! ¿Has convertido en algún tipo de virus? No, no. No, no. ¿Cómo llegaste a mi teléfono? Bueno, para hacer una larga historia. Cuando has dejado de irme a mi. Gigi. Oh, ¿Global Gameplay? Su nombre es Gigi. Claro, Gigi, lo que sea. Bueno. Se genera el bug que nos envió aquí. Y este mismo bug que toma el mundo. Oh. El mundo. Claro. Claro. Estoy en serio. Estoy detectando un cambio. ¿Qué está pasando, GPS? Y DJ. Estoy recibiendo información disturbios de tráfico. Hay muy severas disrupciones en todo el país. Y están en niveles elite. Agregado, señor. Si no nos crees, entonces... No. 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 Wow, esto está increíble, tío. No. 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 Pero no. 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 Hacer este proyecto hasta el final. ¡Ey! ¡Ezzy lo hace! ¡Estás sacándonos alrededor! Si mi campaña de crowdfunding no hubiera falado, esto nunca hubiera sucedido. Voy a transferirte a mi computadora. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Uhh! ¡Esto es muy intensito! ¡User! ¿Puedes hacerlo aquí conmigo? Si, estoy contigo. Si. Tranquilo, estoy contigo amigo. ¡Ni! 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 ¡Esto es un juego que me gustaba! En su avion. ¡Así, claro! ¡No hay problemas! Injustice, ¿puedes cuidarlo? No soy muy bueno en cerrar los programas. Me siento como que cada cinta que te cerras, ¡parece de nuevo! ¡Ni! ¡Apacita nunca! Nunca ha sido demasiado. Estoy seguro de que necesitas coins virtual para jugar este juego. Desafortunadamente estoy todo fuera. Normalmente Gigi es el que maneja el dinero. Tenemos que encontrar otro camino. Estoy seguro de que necesitas coins virtual para jugar este juego. Desafortunadamente estoy todo fuera. Normalmente Gigi es el que maneja el dinero. No hay tiempo para los juegos. No es imposible. No hay tiempo para los juegos xenó. No hay tiempo para los juegos. venga al parecer tengo que completar el juego así para que me dejen de tocar las narices esto se esta vendiendo complicado de un segundo a otro tan pronto tengo el segundo me joden venga 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 este mundo es de los típicos juegos de ordenador tío es increíble los ordenadores antiguos si hubiera uno en solitario madre mía lo que como estaría chillando ahora mismo pero ahora mismo tengo que tratar el concentrado así que si no es donde si no hablo mucho pero quiero completar esto bien vamos a poder derrindando derrindando vamos a la eterlinda no lo ha dicho si no es como están de lo mejor hombre no ha dicho que ademas de estado random venga, se puede, se puede, se puede vamos, 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 se puede, se puede se puede, vamos, vamos no give up, no give up no estupido juguito de nave, estupido juguito de nave, estupido juguito de nave vamos, se rindan, no te rindas no, oh 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 lo que me puede estar en ser en esta clase de juego no Este es de los pocos juegos en los cuales tengo una paciencia nula. Venga, venga. Fuera. 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 Boom. 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 ¡No! Lo siento, pero... A ver... Cuatro, cinco, seis... ... ... ... No hay nada que hacer. Vale, vale, vale. Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Necesito juego de vuelta. Este. Y ya sé lo que tengo que hacer. Primero, tengo que hacer que desperte el especial de la nave. Luego, van a ver lo que hay que hacer. No puedo perder en el juego de la nave. Necesito llegar a desatar el especial de la nave. Necesito... Venga, venga. Dos. Vale. Necesito romper tanto masito como pueda para desbloquear las partes del especial. Venga. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Que no me rompa, que no me rompa. Vale. Tres. Cuatro. Cinco. Uno mas. Seis. Vale. Vamos a propósito. Agarro esto. Rápido. Rápido, rápido. Agarra. Bien. Vamos. Fuera todo el... robo de mierda. Dios, no sé cuánto tiempo ya habré llevado en esta parte del juego, tío. Y no caía. No. Que. Era muy inteligente. No. No. Pero ese está en la mierda, ¿no? O sea, sale laggeado, tío. Es que así no podemos entenderle nada. Estoy todavía en el teléfono. ¿Qué está cargando? ¿Qué está pasando? No puedo ver nada. Su vacuña inteligente está atacando a él. No quiero llamar a este saludo. ¡Lo sabía! ¿Qué estás haciendo en este computador? Solo tengo que ir a buscar a mi casa y a mi casa y a mi casa y a mi casa y a mi casa. Oh, sí, sí. ¿Qué? Mr. Glitch, I challenge you to adora the game. If I win, you disappear forever. But if I lose, we will let you carry out your evil plan. Game! Hmm, tempting. What game do you have in mind? How about, uh, Rushambo? No, let's play Tic Tac Toe instead. But nobody ever wins a Tic Tac Toe. It's not ready a game. Well, that way we will pay homage to the title. Let's play. Uff. Uh, the piraduras atacando, tío. Uh, the piraduras atacando, tío. Yo con la ayuda. Uh. ¡Bien! Tranquilo, tranquilo, te voy a ayudar Vamos, vamos Ahí, tira Sigue, 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 sigue Vamos Uy, Dios Oh, yeah, it's just as clear as before Hey, what with the cheating Give me my symbol back, thief Stop messing with everything Your user is getting on my nerves, game Ha, now you see what it's like Na, 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 na Are you done yet? I have to call you Uy end Hey, what with the cheating Give me my symbol back, thief Stop messing with everything There have to call you Come on, hurry up, I'm lost No, 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 no voy a dejar aquí Tu usuario está en mi nervio, game Ha, no, ya ves lo que es ¿Estás listo todavía? Agarró esto ¿Qué pasa con el chiringue? Dime mi single attack, thief Stop messing with everything Hey, use your callback to shock to one If you want a break breaker By the way, how did you know Gigi and I were going to be merged I overheard your conversation But don't tell me you hacked into A Russian spy satellite to target us Or by analyzing The bands of sound vibrations Against the walls of the room Or maybe Maybe by deciphering The fluctuations of Wi-Fi wave flants If I could hang up the phone, idiot Oh, yeah The phone I need to denyrifat Yitock ¿Aa qué? Um, no, no, yo estaba忍ando A ver, necesitaría el circo entonces ¿Eres listo todavía? El hombre va a tener el rey jajajaja. What about this? What about this? Give me my symbol back, thief. Oh, what about this? Fuck... Hey, what about the cheating? Give me my symbol back, thief. Stop messing with everything. That's what I need. Oh, what about this shit? Oh, yeah, okay. Nada. El usuario está en mi una canción nerviosa. Ya sabes, ¿viste lo que es? Venga, 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 vamos a jugar con esto. Vamos, vamos, vamos. Ya vi como se hacía. Incluso, Cleish me dio la pista. Vamos, nada, vamos. Y listo. Bien hecho. Sé que soy bastante bueno en ello. Vamos. 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 She's not enough to have my turn. Ese es el ordenador. A la derecha no se puede negar la derecha. ¿Qué pasa ahora? Se va a salir de la red. Tengo que agarrarlo, tengo que agarrarlo No Tengo que frenarle, tengo que frenarle Tengo que frenarle como sea Vamos a quedar aquí, coño Tengo que frenarle como sea Está avanzando, está avanzando, está avanzando Uno más, unos cuantos más y ya frenamos Venga, 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 vení, 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 ¿dónde estoy? Venga, venga, te alejo Ahí está Quieto ¿Qué? ¿Atrueviste mi juego? Estoy justo detrás de ti ¿Qué? No sé ni cuánto llevo, pero tío Voy a ver, ¿el momento en que puedo poner pausa? Voy a ver cuánto llevo A ver Vuelvo a interrumpir Es que tío ¿Por qué aparezco ahora? Pues bueno, yo dije que íbamos a parar en ese momento Porque llevaba dos horas de vídeo Y dijimos, vamos a dejarlo hasta aquí Y en el próximo episodio vamos a ver el final El episodio final Y bueno Es que me estoy partiendo la caja yo solo de lo que pasó Aniki Sé perfectamente que estás viendo este episodio Y sabes perfectamente el por qué me estoy riendo Para no llorar Y para quienes me conozcan Creo que no hace falta saber qué pasó ¿No es cierto? Si ya lo saben, por favor Déjenmelo en la caja de comentarios Porque de verdad Quienes lo sepan Uff Se ve que me han seguido Así que nada Los dejo con el Último episodio De There is no game Al menos para el SMILE del pasado Pum Muy buenas Fantasma Origins Vamos a meter el SMILE Estamos en un episodio de There is no game Y no sé si va a ser el final o no Pero tiene toda la pinta Dios La viciada que me estoy pegando Este juego no es normal O sea, desde el momento Desde hace un par de episodios atrás He estado grabando de corrido Y el último episodio fue como de dos horas y algo Y es como Lo que me va a tocar arreglar después de ese video Para que borrar todo el momento En que voy a estar como un retrasado Y en plan Porque voy a Es que estoy seguro que va a haber algo En que voy a estar así No cuento, la cosa es Lo dejamos Justo antes de que el Creador de este De esta programación Nos mandas a un sitio Parece que estamos en el inicio del juego Pero No sé Ahora estoy ciego No sé que va a pasar Así que Voy a poner aquí Y Vamos a continuar Tío Porque Uff Las ganas Tengo Sí Pero Todavía falta glitch Eso sí Sí Él también te saluda Sí Se entiende No Tírame uno Y lo voy a abrir Por favor Gracias Gracias Y There está un game ahora ¿Dónde te pusiste el botón de inicio? Tal vez ¿De detrás del título? Game Estoy seguro que es un problema No puedo Llegarlo User ¿Puedes ayudarme a tirar la cadena? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero Pero todavía no veo el botón ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde qué? La cadena El juego Lo siento Voy a generar un nuevo elemento El nuevo elemento El nuevo elemento Ahí está Puedes Unscrear la cadena Con placer ¿Dónde? 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 Lost your mind ¡Dónde, Gigi! ¡The fate of the human race Talk to the human race Is more important Than was the two of us, Can't you see? It's your choice My friend The game Or The safety of the world The planet Of the interstellar cosmic universe Ah, your getting on my nerves okay Well 10 You choose the game Okay Great ¿Qué es esto? Me parece que no quieres lanzar la aplicación. No lo sé. Tengo una mala sensación sobre esto. Mientras Clay se ataca de nuevo, las telas están sumidas en causa de... ¡Shh! Dejé el usuario leer. ¡No! Lo siento, lo siento. Ya hablé, ya lo leí. Pero sí, un joven robador nacido en la capacidad de volar hará todo lo que está en su mano para volver a hacer reino. Los chicos que trabajaron en esta historia, lo puedes decir. ¿Vas a volver a cerrar? Oh, perdón, perdón, perdón. ¿Puedes cambiar tu mente? Iniciamos un juego, venga. Ah, aquí hubo una resurrección. ¡Hola! ¡Ha! ¡Lo sabía! ¡Hijo el glitch! No, 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 no. ¿En serio? ¿En serio es el final? ¿Qué tal? ¿Qué significa pidi pidi pidi? No tengo idea, no entiendo lo que dicen ¡GAMEGA ARIMASEN! Pidi 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 otra vez Quizá deberíamos abrir la puerta de la puerta de la puerta ¡Es un juego de juego! ¡Oh no! ¡Nos vamos a morir! ¡Lol! ¡Vaya final más random, tío! ¡Wow! Lo siento mucho, pero creo que esto lo voy a incluir en el episodio anterior O no sé En dos horas lo voy a partir en dos Porque ¡Wow! No pensé que iba a terminar ¡Así! ¡No iba a terminar así! ¡Qué 100%! ¡Oh, John! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Jajajaja! ¡Lol! Pues lo voy a dejar hasta aquí tío, lo voy a dejar hasta aquí No sé qué mierda les voy a hacer para editar todo esto, pero... Voy a hacerlo, por ustedes Espero que guste este juego porque en verdad Aunque diga que no es un juego, ¡hace un juegazo! Y a Neki, de verdad Gracias por regalármelo porque en verdad lo pasé increíble Así que nada, espero que les haya gustado Si es así, denle a like, compartan, suscribanse al canal para que la mansión se lleve más fantasmitas Active la campanita para que avise cada vez que suba video Síganme en mis redes sociales, principalmente por Twitter, links abajo en la descripción Y nada más que sí chicos Espero que les haya gustado esta serie Y que... si les... ¿Ha parecido divertida y todo? ¿O quieren verla desde el principio? Voy a dejarles también en la pantalla final La lista de la producción de este juego Con otro juego que esté activo Nada más que decir Somos Trenmai Y es hora de estar con sonrisa ¡Chao!